La justicia argentina ordenó el lunes el arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por violaciones de derechos humanos. Bajo el principio jurídico de jurisdicción universal, el Poder Judicial argentino emitió la solicitud de captura a la Interpol para que sean emitidas alertas rojas en contra del mandatario venezolano. Además de Maduro, la decisión ordena el arresto de 30 funcionarios y colaboradores del presidente venezolano, entre ellos el ministro del Interior, el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello. La Cámara Federal, tras escuchar testimonios de denunciantes, los considera responsables de organizar un plan sistemático para secuestrar y torturar a ciudadanos venezolanos en ese país. La orden incluye a responsables, miembros de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia venezolanos. Más temprano, la Corte Suprema de Venezuela emitió su propia disposición para capturar al presidente argentino Javier Milei, a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Milei y sus ministros fueron acusados por la justicia venezolana de robo agravado por un avión de carga venezolano confiscado en Buenos Aires en 2022 y entregado a Estados Unidos en febrero de este año.